Te escribí Lina, te escribí para ir al zoo. Para que juguemos a Yolo, acá te dejo mi nombre de Yolo y mi perfil. Acá. Estoy en código BAS y no puedo. Entonces lo hace falso el 4 de febrero. En ese momento tenemos que ir al zoo, al zoo y mi hermosa. Mi perfil. Mi nombre de Yolo. Yolo. No tengo Yobux, solo tengo cero Yobux. Hay que me da Yobux.